En el primer tiempo Y en el segundo tiempo hicimos tenencia de pelota Pero lo vi más Más parejo Pero siempre con la oportunidad más clara de nosotros Así que fuimos claros ganadores Y tenemos que ganar por más ventaja En el primer tiempo Hay que recordar que vamos 15 días pretemporada Nomás estamos durísimos Nos falta aceitar un montón de cosas Estamos trabajando todos los físicos nomás Fútbol no habíamos hecho nunca en esta cancha Así que felicitar a los chicos Albert que hizo un partidazo Primer partido en esta cancha Que es muy difícil jugar, muy pesada Y bueno, ganamos que es lo importante Sí, igual hoy refuerzo Jugó Albert y Jerry Faltan muchos chicos nuevos Que nos llegaron los transfer Pero ya les dejamos claro Desde arranque a todos Que venían a sumarse una familia Que si todos hacemos lo que tenemos que hacer Ya llevamos como 10 partidos invictos Uno más Entonces se acoplaron de buena manera Pero nos falta muchísimo todavía Y ahora a un paso de otro título más Se vengan a la Copa Campeón Sí, sí, faltan 90 minutos Como le decía un colega tuyo La primera vez que hacemos fútbol De 11 en esta cancha Entonces muy positivo el resultado ¡Gracias! No, 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 no! No, 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 no. Gracias.